Por extraño que parezca, uno de los temas que seguido se interponen al momento de desarrollar, por ejemplo, este que es un proyecto de unos locales comerciales o en el caso de un edificio, por ejemplo, este que vamos a mostrarles aquí, en donde tienes pues varias personas que están trabajando en el edificio y que van a estar viviendo, o los locales comerciales donde estás compartiendo pues prácticamente el espacio con muchas personas. Pero por ejemplo, en el caso del edificio que está aquí, pues lo que vamos a notar es que obviamente van a vivir muchas personas, ya teníamos unas personas viviendo abajo y se hizo una expansión, pero al momento de estar arriba pues vamos a notar lo siguiente, tenemos módulos de baños y es que aquí es bien importante saber pues cuál es la función y es que tener baños pues te implica muchas cosas dentro de, por ejemplo, aquí que es un lugar turístico, una función de Airbnb, pues tú obviamente aquí vamos a ubicar si vamos a tener un tinaco, una cisterna, etcétera, etcétera, para pues darle servicio a las personas que están viviendo, pero cada tinaco, cada cisterna, pues sí tiene bastante costo. Pues bien, vamos a discutir ese tema de qué te conviene, sí, tener el tinaco para cada uno, sí compartir la cisterna para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Planos constructivos ¿Qué tal, qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Osarro y bueno estos planos constructivos donde hablamos de construcción, arquitectura y toda la idea de esto es ponerla a su alcance, ya sea que quieran construir una casa o que quieran invertir como este amigo que hizo en su casa de Playa del Carmen dijo yo quiero poner varios Airbnbs y en este caso pues vamos a hablar de este tema porque sí es muy concurrente, ¿no? Por ejemplo tenía su casa y de entrada muchos de los accionamientos se van a encontrar con que las, no les ponen cisterna, les ponen todo a presión, etcétera, etcétera y esto por ejemplo si ustedes quieren crecer, pues de entrada pues muchos lugares les ponen esa restricción porque no quieren saturar tanto las líneas de drenaje, de agua, etcétera pero bueno pues nosotros somos percos, rebeldes, inesios y queremos invertir porque pues finalmente la cosa está durísima, ¿no? Yo no les voy a decir si el reglamento les permite, no soy abogado en este caso, pero si ustedes quieren invertir, ya vieron ustedes todos esos temas y está permitido pues ahora ¿cómo le van a hacer? Tienen esa bronca, ¿no? Porque generalmente pues vas a tener el agua de las personas de aquí y bueno pues aquí ellos pues siempre han tenido agua acá, pero en el caso de los que vayan a vivir de este lado pues si tú por ejemplo empiezas a construir, pues vas a ver que cada quien quiere su baño pero salvo este, que pase algo extra, pues todos van a querer tener su baño, todos muy probablemente vayan a querer tener agua caliente en el caso de las instalaciones eléctricas no hay ningún problema, ¿por qué? porque la instalación eléctrica prácticamente te conectas, lo que sí es que los primeros cables, ya después las derivaciones pero pues van a ser más gruesas, ¿no? pero de ahí distribuyes tú es como cuando tienes tubería y la metes de una pulgada y luego vas disminuyendo o pulgada de media o dos pulgadas pero acá en el caso de que tú quisieras hacer independiente cada una de las líneas de cada departamento pues estamos hablando tan solo de entrada de cisterna vean, vamos a poner una más o menos, esta de 7500 aparte le tienes que poner un tinaco a cada quien, si lo vas a manejar por gravedad si no vas a tener, pero vamos a dejarlo que es por gravedad entonces un tinaco de 1100 litros, sobre todo en zonas muy secas pues se está acostumbradísimo a meter tinacos y luego, pues lo que son las bombas entonces a mí me gusta la Evans 1800, va de un caballo ¿por qué? ¿por qué de un caballo? si a lo mejor nada más con medio caballo tienes bueno, en este caso supongamos que vas a hacer un edificio alto de 3, 4 pisos pues sí, necesitas una trayectoria bastante entonces, a mí en lo personal me gusta resguardarme y ponerme un poquito más de capacidad entonces por eso yo digo que de un caballo entonces vamos a hacer las matemáticas y aquí en la Calcu vamos a poner la cisterna les pongo precios de Home Depot porque son un poquito más elevados pero ya cuando suben las cosas de precio pues ya no tienes tantas sorpresas ya después tú ves como entonces más, ahora vamos a aumentarle el tinaco que los tinacos, a cómo los tenemos acá a hijo de la manteca a ver tinaco, rotoplasi aquí ya tenemos varios precios entonces está este aquaplas de 2700 4900 y tantos ay, como que me voy por este tricapa 1100 equipado el hondipop, si 1100 este 1500 como que no es muchísimo más barato el aquaplas pero ay, como que no sé esa marca no la conozco y más vale bueno por conocido yo no digo que el aquaplas sea malo yo no más digo que este ya lo conozco entonces si ustedes quieren pues adelante cómprense el aquaplas entonces sigamos sumando más 3099 y luego la bomba 1800 eso sin tomar en cuenta mano de obra y todo eso o sea, nada más para que se den una idea entonces 1800 y bueno eso ahora falta el calentador porque ahí si es de gas pues aparte hay que aumentarle el gas o sea, el calentador de gas más el tanque y ahí sí ya depende si lo quieres estacionario o lo quieres solar entonces vamos a ponerle calentador solar para no meternos en bronca pero también si quieres meter todo este detalle entonces aquí de 10 tubos 130 litros no de 10 tubos 3.700 estos son para una persona bueno puede ser para cada departamento no vamos a dejar este de 4.000 que bueno 3.797 más 3.797 entonces pues son 16.000 pesos si vas a hacer uno pues tienes que separar 16.000 pesos pero ahora multiplícalo porque te gusta este edificio de aquí tiene la casa entonces ahí vamos a un servicio y cada piso tiene 3 3 estudios para los que no lo crean pues bueno vamos a a explorar aquí está este estudio con su baño y yo les puedo decir que este tipo de de calentadores nada más aguanta para 2 personas si son 3 personas ya no entonces ahí están los 3 estudios ¿no? y pues vamos a multiplicarlo por son 2 pisos de 3 entonces estamos hablando de 6 7 pues por 7 113.000 pesos tan solo de ese equipo no estamos contando tubería no estamos contando mano de obra no estamos contando el medidor que ese es otro tema entonces ¿qué hace? pues mucha gente y sobre todo lo de los accionamientos ven esto y dicen no pues imagínate 16.000 16.228 ¿no? 16.228 lo multiplico por 100 casas que tiene el fraccionamiento pues es un millón 600 y tantos pesos de entre 17 creo que ya está el dólar son 95 95.000 no ¿qué? si no como 95.000 dólares no estoy mal bueno chiste es que si un millón 600 mil es que algo tienen ahora me da puntos en vez de comas y yo me hago volar en España ya sé que usan el punto si 94.107 dólares entonces imagínense ¿no? está está pesadito está pesadito cada entonces imagínate lo que hacen muchos fraccionadores dicen no pues sabes que yo no tengo para pagar bueno si lo tienen si lo van a vender pero pues dicen vámonos a la segura y le hacen el sistema que yo le llamo el sistema regiomontano que es no meter tinaco no meter cisterna meten una bomba presurizadora se ahorraron una de la nota prácticamente con eso le sale este lo de dos casas bueno antes ahorita no sé cuánto los fraccionadores consiguen unos super precios porque como están haciendo mucho material le consiguen los precios les consiguen unos descuentazos entonces puede ser que sí lo de dos casas ya se lo ahorraron con eso de no pagar los tinacos obvio si son así en casas de fraccionamiento no entonces imagínate todo lo que se van a ahorrar pero tú que eres pequeño empresario que ve planos constructivos porque pues no tiene mucha lana pues bueno y te quieres guiar porque sabes que te damos estos tips pues sí muy probablemente dirías no pues yo sí tengo que comprar y es aquí donde viene el objetivo de todo este video que puedes hacer no y una de las alternativas que yo les digo es hagan un cisternononon sabroso obviamente tenemos que ver cuántos ustedes van a hacer pero que va este les dijeran 16,288 por 7 114,000 pesos vamos a ver 114,000 pesos que hace que pasa si mejor contratamos la cisterna más grandota de 10,000 litros de 10,000 litros la bomba va a ser la misma porque prácticamente tengo que mover la misma y de Tinaco yo ya hice la medición en ese caso pues me alcanzaba con uno de a ver Tinaco Rotoplast si mal recuerdo este tenía yo tenía con el Tinaco de 2,500 litros entonces vamos a ponerle Tinaco Rotoplast 2,500 litros entonces cuánto cuesta ese maravilla de Tinaco 6,599 la cisterna se me hace bien caray yo digo que la podemos encontrar cisterna Rotoplast 10,000 vamos a ponerle cisterna 10,000 litros entonces aquí hay una de 32 Aquaplast igual pero cuando el dueño vea aquí ya no son 3 pesos de diferencia aquí ya son 8,000 entonces ahí si me explicó antes eran 300 pesos de diferencia de la Aquaplast con la Rotoplast pues ahí si dices no pues me voy con la Aquaplast brother y mira la vende Home Depot también entonces ahí aunque no conozca Aquaplast es como que si le pienso no entonces digamos que nos vamos con esta Aquaplast de 32,199 32,199 más el Tinaco 6,599 7,100 6,700 6,600 más 6,600 más los 1,800 de la bomba 40,000 pesos menos que 118,000 pesos estamos hablando de que te vas a ahorrar 77,000 pesos brother entonces creo que se entiende ¿no? se entiende perfectamente en los criterios por los que muchas personas hacen eso pero ojo 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 porque en este caso son Airbnbs entonces ¿cómo les vas a cobrar el agua? bueno pues al ser esto turístico aquí no tienes ningún problema o sea prácticamente dices no sabes que yo pago el recibo y de lo que me paguen de Airbnbs pues a lo mejor les cobro una tarifa fija para temas de agua salvo que sean personas que ya vayan a vivir a largo plazo porque el Airbnbs se puede decir que se cobra por día y tú si tú los vas a tener por mes pues tú sabes que algunos pues unos taloncillos de agua ¿no? que luego llega a pasar y esto lo veo por ejemplo con mi cuñada ella vive en unos departamentos son planta baja son locales y en la planta alta son muy similar a esto ¿no? nada más que aquí abajo son locales y abajo ya son este digo arriba ya son depas entonces depas donde las personas viven al mes y de entrada tenían una bronca no tenían conexión de agua con la red le estaban metiendo pipa carísimo meterle pipa brother no le metas pipa no manches siempre te va a salir mucho más barata el agua de tu ciudad a no ser que hagan el costo porque yo me ha tocado que luego llega a pasar en donde si le digas ¿sabes qué brother? no pues a mí si me sale más cara el agua de la de la red que de la pipa que lo dudo mucho y bueno ahí este pues ya tú considerarás ¿no? pero si en la parte de instalaciones es bien importante estar checando ese tema porque si no vas a tener roncas de que no mire siempre era un pleito de que los locales según ellos no gastaban mucho mucha agua es válido hay otros que decían no es que yo nomás llego y todo el día no estoy me la me meto a bañar y el señor de las micas este ah porque hay uno que se dedicaba a los polarizados entonces para para sus procesos de colocar polarizados de agua pues él si tenía que estar eh usaba bastante agua pues por ejemplo aquí tenemos esta plaza comercial y tanto cuando es su caso o no yo les les guía los invitaría a que compren en México les llamamos el medidor creo que su nombre científico es caudalímetro entonces compren ustedes los caudalímetros los medidor a ver medidor de agua es un tema porque aquí si este miren aquí está medidor para agua de pulgada negro alfa y a cada uno le ponen 899 de los 77 mil pesos que nos ahorramos pues créanme que sigue siendo mucho más barato no hay eso sin contar que por ejemplo si van a ponerle tinaco a cada quien pues les van a cobrar por tinaco la colocación no ahí es donde las empresas que se dedican a hacer fraccionamientos en agosto porque dicen oye no te estoy encargando tinaco te estoy encargando 100 entonces ya piden un descuentazo aún así por eso ya después analizaré pero prácticamente te sale lo mismo comprar la casa que ahorrarte pero tiene sus bemoles de entrada hay muchas broncas de calidad donde es mejor que tú te hagas tu casa pero ya después lo analizaremos entonces pues te compras el caudalímetro se los pones a cada quien y pone un sistema para que el que no pague pues tú le cortas el agua a ese brother y se lo tumbas del depósito si me explico ¿por qué? porque llega a pasar por ejemplo aquí tenemos varios locales entonces muy probablemente ahorita estamos analizando la situación de donde le vamos a poner la cisterna aquí yo le estoy proponiendo al cliente que al local pues para que le genere más dinero que le meta un carwash entonces dejar algunos pedazos con una trampa de agua de gas sobre todo entonces pueden ellos estar dejando y pues vamos a analizar entonces la situación de donde dejamos la cisterna con los medidores para arriba ya después colocar lo que es el tema del tinaco que muy probablemente ahí sí tenga que hacer con material no hay prefabricado o bueno no tinaco pues sí sería un tanque el tanque levanta también sería el otro nombre con el que le conocemos aquí en México a los tinacos y pues ya de ahí del agua yo por ejemplo en el caso de los locales comerciales por lo general se les cobra una tarifa fija pero yo soy de la idea de métele un medidor a cada uno métele un medidor a cada uno y en base a eso pues ya tú consideras obviamente vas a tener que ver que hay hay gente por ejemplo en estos locales comerciales se puede dar el caso en el que alguien que te diga no pues yo quiero estos tres locales todos para mí bueno pero ya no es tanto problema o uno yo nada más uno yo dos yo tres ya vas uniendo tu arriba prácticamente dejas tus puntas de tubo y ya después con el caudalímetro tú vas viendo para ver cuánto dejas dejas toda la preparación como si fueras a tener todos los locales de uno en uno rentados y ya después tú tapas o tú vas viendo para dejar ciertos locales este abiertos es una un sistema muy sencillo y así te vas a quitar de broncas y la otra es pues la opción cara si tú consideras si tú tienes dinero pues sí yo diría que lo mejor lo ideal sería a cada quien le dejas su tinaco y su cisterna y dejas uno aparte para los servicios en común que cada quien le debe pagar porque finalmente miren aquí están los baños aquí estamos conjuntando el área de baños para todos en donde pues prácticamente los señorones de cada local la promesa es tratar de no dejar baños salvo que sea un restaurante alguno de ellos que se les va a dejar su punta de drenaje su punta de para el agua etcétera que ellos la tengan pero finalmente los baños pues las pueden usar todos es para servicio de todo así que diganme ustedes que piensan que experiencias han tenido también es muy válido es muy importante su opinión recuerden que ustedes hacen este canal y bueno pues si quieren algún proyecto con nosotros abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto yo soy el arquitecto que su desarrollo comenten suscríbanse denle like y compártalo con sus compañeros que sepan de alguien que quiere invertir en algunos locales comerciales que sepa que siempre está este detalle donde pues muy probablemente tengas que compartir instalaciones o tengas que ver porque pues si se genera un costo de lo que es tinaco cisterna bomba etcétera 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 Gracias.